La Guardia Civil de Almería realiza continuos apoyos a Equinac en el varamiento de delfines en los últimos días. La oleada de delfines ha dejado ejemplares fallecidos o próximos a morir en Garrucha, Mojácar, Balanegra y Puntaentinas. De igual modo, se ha actuado en el varamiento de una tortuga boba en Almerimar y un tiburón tintorera en Carboneras. Equinac es la ONG autorizada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Transición Ecológica para atender los varamientos de tortugas marinas y cetáceos en el litoral de la provincia de Almería, que cuenta con más de 15 años de experiencia velando por la conservación de la fauna marina. El varamiento masivo de delfines en el litoral de la provincia está obligando a actuar de forma permanente a los técnicos de Equinac, que con el apoyo de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería realizan un seguimiento de las causas que podrían provocarlos. No en vano, agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería mantienen abierta una investigación sobre aquellos delfines que han aparecido con cortes provocados por la mano del hombre, con la cabeza seccionada o, en los casos más extremos, con el nombre de una persona grabado a cuchillo en el cuerpo del delfín. Por parte de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, se recuerda que la manipulación de delfines debe estar autorizada y, en el caso de varamiento, ya sea de algún animal vivo o ya fallecido, hay que avisar al 112 o al 062 para que sea atendido por personal técnico autorizado. Es habitual en el caso de los delfines que cuando varan en la playa se encuentren en malas condiciones, con heridas severas y las posibilidades de su recuperación son escasas. Por esta circunstancia, no se debe reintroducir al animal ya que se aumenta su agonía y se aumentaría el riesgo de sufrir mayores lesiones. Sobre las causas de estos varamientos, se descarta totalmente que lo hagan por las malas condiciones meteorológicas, ya que si se encuentran con buen estado de salud, los delfines son perfectamente capaces de vivir con normalidad en condiciones marítimas adversas. La interacción con el hombre y la alta toxicidad del Mediterráneo podrían estar detrás de este varamiento masivo, aspectos que centran las investigaciones de la Guardia Civil de Almería en cuanto a los ejemplares que aparecen con cortes producidos por la mano del hombre.